Colombianos, bienvenidos a este video en donde les voy a mostrar un relato de un trabajador del medio de comunicación El Tiempo en donde revela que miembros de la policía y el ESMAD se lo llevaron arbitrariamente y estos policías hablan de dictadura porque resulta que mientras lo tenían arbitrariamente detenido, estos policías gritaban ¡Viva la dictadura! ¡Viva la dictadura de Iván Duque, de este gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque! que eso es lo que está sucediendo realmente en el país, estamos viviendo una dictadura en donde no se puede manifestar pacíficamente en donde no se puede estar en paz en las plazas públicas de Colombia y esto le sucedió a este trabajador del tiempo y todo empezó porque Sandra Borda, columnista del tiempo, publicó lo siguiente Ayúdenme a difundir esto, se trata de un funcionario del tiempo, la casa para la que trabajo como columnista esto no es legal, no es el respeto a la protesta pacífica que prometió el gobierno lo que pasa con la policía de Colombia tiene que parar ya porque estos policías gritan ¡Viva la dictadura! mientras detienen a los ciudadanos estamos viviendo una dictadura y la OEA, la ONU, otros países no están pendientes de lo que está sucediendo en nuestro país pero si están pendientes de Bolivia, si están pendientes de Venezuela pero ¿por qué no están pendientes de Colombia con el gobierno dictatorial de Iván Duque? que todo lo que ha sucedido en los últimos días en las marchas, en el paro nacional, en las manifestaciones es claro que es de dictaduras, lo que está intentando hacer el gobierno que no escuchara a las personas que están saliendo a manifestarse es de dictaduras y que salgan estos policías mientras detienen de manera ilegal a ciudadanos a gritar ¡Viva la dictadura! deja en evidencia todo lo que está pasando en el país y las órdenes que están recibiendo desde el gobierno y desde la comandancia de la policía de las fuerzas militares ¿a dónde vamos a llegar? ¿que la dictadura de Iván Duque está permitiendo que los policías hagan lo que se les da la gana con los manifestantes que están pacíficamente en las plazas del país? porque eso fue lo que sucedió y eso es lo que explica este ciudadano en su video en donde dice que la policía se lo llevó sin razón aparente y él les decía yo soy trabajador del tiempo yo trabajo para ellos ¿por qué me van a llevar de esta forma? si no estoy haciendo nada, estoy prácticamente acá parado en la plaza de Bolívar en Bogotá pacíficamente manifestándome y ustedes me van a llevar porque los metieron al palacio de justicia de manera ilegal y arbitraria sin ninguna aparente justificación a él y a muchas más personas él decía o dice en ese relato que pensaba que algo malo le iba a pasar porque ya sabemos qué es lo que sucedió en el palacio de justicia en 1985 entonces él dice posiblemente me vaya a pasar algo y ya cuando se lo llevaron a la estación de la policía todos estos policías gritaban viva la dictadura están dejando saber ante los colombianos que sí hay una dictadura en Colombia y esto lo prueba, esto lo demuestra y Sandra Borda pues le da su aval al relato de este ciudadano que cuenta lo que sucedió y esto lo debe conocer todo el mundo y por eso estoy sacando un video sin edición, sin nada para que todos nosotros conozcamos qué es lo que sucedió y qué es lo que está pasando en este país realmente que el gobierno, medios de comunicación afines al gobierno, periodistas afines al gobierno están mostrando su cara están mostrando su lado de la moneda están mostrando lo que ellos quieren que los colombianos conozcamos pero no están mostrando lo que está sucediendo realmente que estamos viviendo una dictadura como en Venezuela ¿cuáles eran las quejas con Venezuela de Iván Duque que salía por el mundo a denunciar la dictadura de Venezuela? y eso mismo lo estamos viviendo hoy acá los policías haciendo lo que se les da la gana con los manifestantes medios de comunicación vendidos al gobierno militares y policías vendidos al gobierno no todos obviamente como he dicho en otros videos obviamente siempre la gran mayoría son gente de bien gente del pueblo que trabaja por como debe ser pero hay una parte que se vende a todos estos gobiernos fascistas para reprimir al pueblo y eso siempre son los altos mandos por lo general y entonces el relato de este muchacho pues es bastante importante vamos a verlo sin más dilación se los voy a mostrar todo dura 13 minutos pero escúchenlo con detención porque es muy importante lo que tiene para decirle al país este trabajador del tiempo porque tampoco es un ciudadano que diga uno estaba ya tirando papas bombas estaba haciendo quien sabe que generando vandalismo resulta que estaba pacíficamente en la plaza de bolívar y trabaja para el tiempo ya sabemos de quien es dueño ese medio de comunicación vamos a escucharlo hola ayer a 13 personas más y a mi nos ingresaron al palacio de justicia arbitrariamente nos ocultaron a la salida la experiencia en serio fue de temor por nuestras vidas todos sabemos lo que ha pasado en el palacio de justicia lo que les voy a contar está lleno de comentarios y cosas que quiero que queden registradas y se dan prueba del problema que hay con las fuerzas militares y como tal también con la policía nacional de nuestro país siendo las dos y media de la tarde dos y media, dos y cincuenta llegué yo y unos compañeros a la plaza de bolívar para ejercer nuestro derecho a la protesta estando allí pudimos entrar como Pedro por la casa de la plaza de bolívar ya que el ESMAD estaba sacando a la gente en la séptima y fue impresionante verdad la facilidad con la que pudimos entrar aún cuando llevábamos cacer horas y estábamos haciendo ruido llegamos y nos paramos como tal en la catedral primada yo en especial estaba muy cerca al escuadrón del ESMAD no cerca pero si detrás de los que estaban tratando y entrar a las personas que estaban en la séptima entonces nada, estábamos ahí tranquilos cuando llegamos metieron las dos primeras personas al palacio de justicia arrastrándolas y pegándolas seguido de esto salieron más o menos 15 oficiales más de la policía con armadura y un personaje del ESMAD pidiendo que nos fuéramos de la plaza de bolívar y que saliéramos por la parte de atrás como nadie estaba haciendo nada estábamos literalmente parados mirando todos empezamos a decir como no no nos queremos ir sin violencia la gente insistió los oficiales insistieron y pues por varias razones todos al ver que se nos estaban acorralando empezamos a retroceder en especial yo estaba al frente del grupo y ya me estaba disponiendo a salir de hecho le estaba diciendo al hombre ya voy para afuera cuando llega el personaje del ESMAD me coge de la mano me lleva y empieza a decirle al resto tienen que llevarse entre 9 y 15 más hue puta o sea tienen que llevarse entre 9 y 15 más sin estar haciendo nada efectivamente el man del ESMAD me coge me lleva y me dirige al palacio de justicia a mi por mi cabeza se empieza a pasar de todo todos sabemos lo que ha pasado en el palacio de justicia y cuál es la historia que hay ahí mientras el mal me lleva yo le hago explícito que yo soy un trabajador activo del tiempo esto como forma porque no encontré otra forma de hacer valer mi integridad de defender mi integridad y de las personas que ya había visto que venían detrás mío y que venían conmigo desde un principio al tipo prácticamente que no le importa que yo le haya hecho eso y que le haya mostrado mi identificación como trabajador del tiempo y nada el man sigue nos sigue entrando al palacio de justicia y mientras eso están los defensores de derechos humanos a quienes también les hago explícito que estoy trabajando que estoy allí manifestándome que soy trabajador del tiempo no pasa nada nos meter al palacio de justicia nos meter al palacio de justicia y aquí es donde empieza lo feo al ingresar habían más o menos ya cinco muchachos más a uno de ellos le estaban pegando lo estaban intimidando y lo estaban amedrentando a nosotros nos hicieron sentar en un rincón y lo que nos dicen es siéntense donde nadie los vea nosotros le decimos los ojos como ¿por qué? dicen no cállense ustedes tienen que sentarse nos sentaron en un rincón en el piso absolutamente nadie había visto a donde nos habían llevado en el momento habían más o menos quince policías y de un momento a otro aparecieron como cincuenta de donde hay putas no sé ya dentro del palacio de justicia esta gente empieza a amedrentarnos empieza a decirnos que si estaba muy lindo que estuviéramos botando piedra que ya sabíamos por donde íbamos que no teníamos prácticamente derecho a nada nos necesitaban vándalos que cuánto habíamos robado que no sé qué no se agota no estábamos haciendo nada solo estábamos en la plaza de Bolívar no estábamos haciendo absolutamente nada la mayoría de los que estábamos ahí ni siquiera había gritos o sea estábamos parados nada más nadie estaba ni siquiera con la protesta grande que era la que venía por la séptima seguido de esto apareció una oficial una mujer diciendo ya llegó el camión nosotros ok nos van a llevar a algún lugar no sabemos para dónde pero nos hicieron parar en fila india después de quitarnos los cordones las correas de quitarnos todo y para sorpresa nuestra cuando salimos del palacio de justicia hay una calle de honor de agentes del ESMAD tapándonos con escudos para que no vean para dónde nos estaban llevando empezamos a sentir miedo por nuestras vidas obviamente porque o sea porque nos tienen que tapar nos tapan bajo la vaina de protección y nos suben a un furgón junto a otros 15 policías un policía por cada uno de los muchachos que estábamos adentro y nos empiezan a amedrentar dentro del furgón estando dentro del furgón cada uno con un agente al frente como tal ellos cerraron como tal todo el toque que tenía el furgón ocultaron qué era lo que llevaban adentro salimos en el furgón y dimos vueltas más o menos por unos 15 15-20 minutos y mientras esto sucedía nos estaban diciendo que ya sabíamos para dónde íbamos para dónde putas íbamos no sabíamos estábamos literalmente todos asustados no sabíamos qué iban a hacer para nosotros en qué momento iban a correr para otro lado en qué momento iban a atentar con la integridad que pues personal de cada una de las personas que estábamos ahí nos empiezan a gritar otras vainas vándalos de todo ladrones de randeros cosas que nada que ver uno de los tipos de hecho mientras habla llega y dice que se nos hubieran cogido haciendo otra cosa que eran como Pascarlo Tombo o alguna vaina así eran capaces de darnos una cuenta hasta matarnos nos estaba metiendo demasiado miedo demasiado el punto es que después de los 10-15 minutos llegamos al caer de la Candelaria en las cruces la estación de la Candelaria en las cruces y ahí pues nos bajaron a todos otra vez con la requisa yo vuelvo a hacer el mismo ejercicio que había hecho al principio me identifico como trabajador del tiempo y que vengo con tres compañeros más efectivamente no sé lo que me impresiona es que ellos al ver que soy trabajador pues nos dan un poco de como ven con estos cuidados entonces mientras nos están haciendo el registro y todo al lado mío le están pegando a otra vez a uno de los muchachos con bolillo le están dando cachetadas le están pegando literalmente duro y uno de los manes que estaba dentro de la estación llega y le grita viva la dictadura hijo de puta todos hicimos cara como de wey y wey y le grita viva la dictadura hijo de puta yo quería mirar pero estaba tratando de mirar qué era lo que estaba pasando pero uno de los manes me pega una cachetada y me dice qué es lo que ve yo cálmense mientras estamos ya en el CAI nos quitan las pertenencias todo lo que tenemos lo guardan en una bolsa por seguridad nos suben a un cuarto donde solo estamos nosotros y una mano de policía haciendo el debido proceso que era ponernos una multa por por desorden público estando allí empezamos a charlar entre las personas que habían capturado y todos tienen la misma historia a todos nos cogieron sin estar haciendo nada a uno de los personajes lo cogieron saliendo del trabajo porque trabajaba en el balcocolpatria saliendo lo cogieron y lo metieron al furgón aún sin estar protestando el tipo tenía literalmente el almuerzo en la maleta a otro los muchachos lo cogieron por pasar por el CAI el tipo solo iba caminando por ahí dos auxiliares lo increparon y lo metieron lo detuvieron como tal con nosotros también por manifestación estando a la espera de que iban a hacer con nosotros vuelve otra vez uno de los personajes que estaba dentro del CAI y empieza a gritar y a decirle como tal al resto de los policías que habían dentro para que nosotros escucháramos se dieron cuenta de lo que hicimos anoche refiriéndose a lo que pasó el jueves con toda la noche de pánico que vivió Bogotá se dieron cuenta de lo que hicimos anoche ayer la hicimos anoche la hicimos y vuelven a gritar viva la dictadura hijo de puta viva la dictadura que habrá querido decir con que la hicieron además de que todo lo que hicieron tuvo éxito como tal su plan de generar miedo tuvo éxito no sabemos si de verdad robaron o hicieron alguna otra vaina que salieron ganados de esa noche mientras estábamos ahí volvieron a llegar otro otro de los policías que estaba dentro gritarnos cosas a amedrentarnos que si fueran por ellos nos hacían lo que quisieran que ya habían entrado otro porque le habían dado una muenda a la hijo de puta los habían cascado que había gente que no habían podido ni siquiera llevar a la UPJ porque se habían tenido que ir para el hospital y en eso quedamos ahí ya de ahí hay una larga espera hasta que nos subieron al furgón y nos llevan a la UPJ estando en la UPJ yo vuelvo a decir lo mismo me identifico como un trabajador del tiempo que necesito hablar con un personero un defensor del pueblo nadie 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 apareció aunque cuando lo pedí con derecho nadie nunca apareció nos metieron a la celda nos requisaron todo normal más o menos a las 11 y media de la noche apareció un secretario del ministerio público algo así y nos dio salida no porque todo lo que estuviera pasando ahí sino porque gente afuera amigos de nosotros que se enteraron porque alcanzamos a avisar movieron uno que otro contacto con un nuevo ONG de derechos humanos y se dieron cuenta que en el registro solo aparecíamos tres personas de las que se habían llevado de los cuatro uno de los muchachos compañero mío que no aparecía sufre de leucemia perdón uno de los muchachos sufría de leucemia sufre y no aparecía como tal en el registro de ingreso a la OPJ mis amigos y todos pues se asustan porque no es normal que estemos los tres y no esté él efectivamente el secretario público le hacen saber la situación de que hay una persona que no aparece en el registro que tiene esta enfermedad y que hacen responsable al estado lo que le pueda pasar a él se movió todo y a las once y media nos iban a salir a las cuatro personas de ahí para allá pues es historia eso fue lo que pasó ayer queremos hacerlo público queremos agradecerle a la ONG que voy a dejar en el copy del video porque no recuerdo bien el nombre y decirles que que todo lo que pasó ayer fue arbitrario que esto es verdad está sucediendo las fuerzas militares son en este país pautérrimos todos los procesos que llevan a cabo son básicamente ilegales de la forma en que nos llevaron nos querían desaparecer es ilegal es ilegal es arbitraria este video lo hago como 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 argumento como prueba de todo lo que está pasando en el país de que en serio se está logrando algo y de que las fuerzas militares están diciendo cosas que no deberían decir lo de la dictadura en serio es grave es grave que miembros de la policía estén diciendo que vivimos en una dictadura y que gracias a la dictadura ya se están ganando cosas quiero hacer esto también como un incentivo a la gente para que para que siga saliendo que siga marchando para que sigamos protestando por lo que nos corresponde para que no tengamos miedo como ven la denuncia es bastante grave de este ciudadano trabajador del medio de comunicación El Tiempo esto lo comparte la misma Sandra Borda que es periodista y columnista del tiempo diciendo que lo escuchemos y es bastante grave que miembros de las fuerzas armadas de Colombia los policías estén diciendo que vivimos en una dictadura y que ellos ganan según este trabajador del tiempo ganan beneficios en la dictadura del uribismo es bastante grave y salió Iván Duque a decir que habían capturado 150 personas durante las manifestaciones y resulta que me imagino que la mayoría son ciudadanos como él que salieron a protestar pacíficamente y los capturaron y después les tocó dejarlos libres porque también han salido noticias de que han dejado a muchas personas que capturaron libres porque no tenían pruebas ni nada porque los capturaron de forma irregular porque estaban manifestándose pacíficamente y si ustedes ven muchos de los vándalos no fueron capturados los vándalos hicieron y deshicieron en todo el país y no los capturaron a la única que capturaron fue a la EPA Colombia y eso porque subió un video mostrando lo que había hecho pero los verdaderos vándalos y no les parece no los capturaron y no les parece curioso que duramos jueves y viernes en una zozobra en un temor vándalos por todos lados y ya cuando pasó lo de Dylan Cruz cuando la gente empezó a decir en redes sociales esto es planeado por el gobierno todo lo de los vándalos lo del temor lo que está sucediendo en el país es planeado por el gobierno todo lo empezaron a decir los ciudadanos en redes sociales y el país se calmó sábado domingo manifestaciones cacerolazos en las noches todo lo que ha sucedido y el país calmado ¿dónde están los vándalos? ¿qué se hicieron? no sabemos qué pasó curiosamente esas son curiosidades que han sucedido ahorita durante las manifestaciones y el paro y esto que denuncia este ciudadano es bastante grave y los colombianos debemos conocer lo que está sucediendo realmente y estos testimonios tan graves que suceden al interior de la policía con muchos ciudadanos colombianos hasta acá este video espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales activar la campanita y dejar un comentario ustedes qué opinan al respecto de esta denuncia tan grave que dice que la policía le dice viva la dictadura eso es sumamente grave para nuestro país nos vemos en la próxima adiós que nos vemos en la próxima